La famosa Checa Atadel, que es un tema curioso que haya tanto desconocimiento en Madrid sobre esto. Tú preguntas a gente de mi generación y preguntas, la escuela de Marina de Buenos Aires y Astiz y tal, la gente sabe que era un torturador, que tal, incluso hablas de Billy el niño en la época de la transición, venga, gente si lo sabe, y cuando dices, había en Madrid 350 centros de detención y tortura manejados por los partidos políticos, con total complacencia de Galarza, que era ministro socialista del PSOE, y esos centros respondían a el Partido Socialista, o al Partido Comunista, o ARC, o al PNV, que tenía dos centros de detención y tortura en Madrid, y eso no lo sabe nadie. Entonces, pues bueno, pues estos son temas para contribuir a esa lucha contra esa hegemonía cultural de la izquierda, y que se sepan las cosas. ¿Y por qué no lo sabe nadie, Marcos? Pues porque, primero en la transición se hizo un ejercicio de amnesia, un ejercicio de olvido, y además ya el Partido Comunista, en 1956, tuvo la política esta de reconciliación nacional, donde estaba Santiago Carrillo, el Eurocomunismo y tal. Y entonces, ni siquiera en la época de Franco, ni del Tardo Franquismo, se estuvo incidiendo en estas cosas, es decir, se trató de volver a una reconciliación entre todos, y nunca la derecha tampoco ha sacado todas estas cosas. Es curioso que es a partir de Zapatero, cuando ellos quieren desenterrar el pasado, pero solamente una parte del pasado, una parte que ellos creen que les conviene, pero es una parte que de repente la gente no entiende. Y por ponerte un ejemplo, el PSOE es un partido golpista. El PSOE se levantó en 1934 contra la República, contra la Segunda República, y Franco aplacó esa revolución, la dirigió, no estando directamente en Asturias, pero esa revolución de Asturias, donde murieron 1500 personas. El propio Indalecio Prieto, del PSOE, en sus memorias, reconoce el error que supuso. El PSOE, la escolta concreta de Indalecio Prieto, detienen en su casa y le pegan un tiro en la nuca, mientras van conduciendo en el coche y lo dejan en el cementerio de Almudena, al jefe de la oposición, a Calvo Sotelo. Y bueno, es un partido asesino, es un partido ladrón. Como antes te comentaba, Agapito García Tadel, protegido por Galarza, es una persona que tiene una checa y se dedica, con toda la red de porteros del OGT, a investigar dónde hay gente y dónde hay dinero, para entrar en sus casas, detenerlos, torturarlos, asesinarlos y quedarse con las joyas. Este hombre huye hacia Marsella y de Marsella quiere coger un barco para ir a Sudamérica. Ese barco recala en Canarias y ahí es detenido por las tropas nacionales, es juzgado luego en Sevilla y fusilado. Es un ladrón y un asesino del PSOE. Entonces, bueno, estas cosas, si se quiere abrir el pasado, lo importante es abrirlo para que todo el mundo conozca este tipo de cosas y que pidan perdón, claro. Y este tipo de cosas, puede ser que no se conozcan, porque la derecha ha hecho más hincapié en la economía y no tanto en dar la batalla cultural. La derecha ha perdido muchas batallas que son absolutamente, que eran previsibles. Lo bueno es que la izquierda, si alguien lee, y tenemos una derecha yo creo un poco analfabeta, si la gente leyera y si la gente de derechas leyera, podría entender muy bien cuál es la estrategia de la izquierda. Históricamente, la revolución de 1917 de Rusia, que también es un poco lo que inspira la guerra civil, porque el Partido Socialista no es un partido entonces demócrata, largo caballero, quiere utilizar a República como un primer paso para llegar a la dictadura del proletariado. Están sus declaraciones, basta leer los periódicos, etc. Pero entonces, hasta entonces, la llegada al poder por parte del comunismo y del socialismo, no voy a quitar la palabra comunismo, es socialismo, pero el comunismo es una forma de socialismo, la forma de llegar al poder es a través de la revolución violenta. Hay un cambio a finales de los años 30, cuando un italiano, Antonio Gramsci, empieza a expandir la idea de que la manera más sólida de poder llegar y detentar el poder, no es a través de la revolución violenta, sino de la infiltración en medios de comunicación, de la infiltración en la enseñanza y en la educación y de la infiltración en el mundo de la cultura. Y ahí es donde se inicia todo este tema de la hegemonía cultural de la izquierda, cuando la izquierda acaba penetrando dentro de medios de comunicación, dentro del mundo de las universidades y dentro del mundo del cine, de la cultura, etc. Eso está haciendo, configurando unos estados de opinión y una manera de ver las cosas dirigidas de alguna manera por estas élites. La famosa Checa Atadell,